chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy venimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar viendo la parte 2 de los aspectos de la próxima actualización tenemos algunos otros aspectos por ahí y creo que valen la pena estarlos analizando y estarlos viendo les recuerdo obviamente para las personas que no sepan que en el anterior vídeo o el día de ayer les subió obviamente lo que sería la parte 1 especificándoles algunos de estos aspectos para que ustedes tomen en cuenta por ahí que de hecho pudimos ver por ahí varios aspectos entre estos tuvimos la posibilidad de ver los aspectos de los próximos pases bullas y entre otras cositas obviamente como se los digo venimos con la parte 2 que espero les guste obviamente lo que sería esto ya sea nuevamente chicos si a ustedes les gusta el contenido apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se peran de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de free fire también quiero que me comenten acá abajo si vieron la primera parte pues cuando finalice el vídeo cuál de las dos partes les gustó más de los aspectos y la primera o la segunda no me enrollo más chicos vamos obviamente con lo que serían los aspectos que el primer aspecto que tenemos disponible sería este por acá miren es con la temática de medusa o del mar para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta tiene como un efecto por ahí especial más o menos sencillito lo que sería el aspecto por acá podemos ver las diferentes partes miren el efecto que tiene es como de agua nada mal voy a serles sincero por acá tenemos el pantalón tenemos por acá los zapáticos junto con esto tenemos esto el pelo what the fuck el aspecto voy a serles sinceros chicos desde mi punto de vista no me llama tanto la atención pero bueno ustedes más o menos por ahí lo pueden estar viendo junto con estos chicos también tenemos disponible la versión femenina que sería esta de por acá esta ya está un poquito más mejor no que dicen ustedes este ya me gusta un poquito más la temática bastante buena esta también tiene un efecto de eliminación como ustedes lo pueden estar viendo por ahí les sale algo como en la parte de atrás también obviamente les paso a especificar obviamente lo que serían las diferentes partes del aspecto que por acá tenemos lo que sería la camiseta y cam miren pues está bastante buena no que dicen ustedes yo no utilizo personaje femenino pero de pronto esta skin sirva para estar haciendo algunas combinaciones hoy ustedes pueden ver las diferentes partes me gusta lo que sería la temática el pelo está bastante bueno miren lo que opinan ustedes referentes sobre este aspecto chicos les gusta la temática no les gusta comenten bueno acá abajo en lo personal a mí sí me gusta lo que sería la temática junto con estos chicos tenemos este otro aspecto de por acá este aspecto ya está muy sencillito igualmente ustedes por ahí pueden ver las diferentes partes este aspecto es como temática romana no si no estoy equivocando por ahí ustedes pueden ver las diferentes partes a ver voy a serles sincero y no me llama tanto la atención pero bueno comenten ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre este haya la versión femenina este que he hecho por acá la podemos estar viendo esta skin versión femenina ya si está un poquito más facerita bueno si ustedes qué opinan miren hoy pueden ver las diferentes partes de la skin el cubrebocas está bueno el pelito me gusta lo que está en esta actualización garena free fire se enfocó más en las versiones femeninas que las masculinas o qué opinan ustedes referentes sobre esto igualmente quiero que me comenten acá abajo cómo ven esta temática junto con esto tenemos este otro aspecto de por acá que es como de fútbol de esto como es fútbol americano si no me equivoco por acá ustedes pueden ver las diferentes partes del aspecto que no sé si me estoy equivocando que pero posiblemente sea parte del próximo oro royal no les voy a estar asegurando nada pero bueno igualmente ustedes por ahí lo pueden estar viendo junto con esto chicos tenemos por acá la versión femenina también miren la nakam esta puede estar llegando posiblemente nos toquen cff no les estaría asegurando nada pero por acá la podemos estar viendo son como las skins más sencillas que pueden ser más probables a que lleguen con esta temática miren ojo el cabello está bueno no uy la skin está algo sencillita no sé ustedes qué opinan comenten acá abajo obviamente si les gusta la temática o si no les gusta junto con esto chicos tenemos este aspecto de por acá que este aspecto es uno de mis favoritos o al menos la versión masculina con esta temática que si ustedes logran ver en la parte de aquí el pecho tiene como un zorrito por ahí obviamente también por acá lo hace mírenlo obviamente en la parte de acá abajo está bastante bien tenemos por acá los zapaticos tenemos esto de acá miren ojo esta skin está buena no miren el cabello me gusta bastante lo que sería la temática les recuerdo que actualmente chicos tenemos un emote con lo que sería esta temática también creo que pues posiblemente tenga que ver con lo que sería este aspecto este aspecto tiene un efecto a la hora de nosotros curarlo mírenlo por acá pues no lo podemos estar viendo no sé si es que le sale la mascotica y a la hora de nosotros curarnos pero está bastante facerito qué opinan ustedes referentes sobre el aspecto les gusta no les gusta en lo personal a mí sí me gusta en lo que sería la temática es como de zorrito no si no me estoy equivocando junto con esto chicos tenemos el aspecto masculino que miren la temática del aspecto masculino o esta skin está buena no o qué dicen ustedes a mí a personal me gusta la temática por acá podemos ver las diferentes partes para que más o menos lo tomen en cuenta miren el efecto que tiene el pantalón bastante bien miren por acá los zapaticos sencillitos y miren la mascarita o la máscara está buena no tenemos por acá también el cabellito pues la skin está buena y me gusta que la mascarita se pueda ver aparte está bastante bien obviamente por acá también tenemos efectos a la hora de estar eliminando o estar derribando enemigos que sale como el zorrito por ahí de la parte del pantalón para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta qué opinan referentes sobre esta skin creo que está un poquito rescatable porque no vamos a ser sinceros y el aspecto me gusta lo que sería la temática junto con estos chicos tenemos disponible este otro aspecto de por acá que miren esta temática miren el aspecto se ve algo bien porque no por acá podemos ver las diferentes partes aunque voy a serles sincero de pronto para las personas que no sepan este aspecto ya se había filtrado hace mucho tiempo atrás en el servidor de tailandia que de hecho ustedes por ahí los van a estar viendo obviamente en la imagen se ve mucho mejor a lo que podemos ver en el juego pero bueno por acá les paso a especificar las diferentes partes de la skin y a ver está muy sencillita o bueno aquí en el juego se ve bastante sencillita lo que sería el aspecto igualmente quiero que ustedes me comenten acá abajo qué opinan referentes sobre esta y otra de las cosas que quiero decirles obviamente referentes sobre este aspecto es que como lo pueden ver en la parte de abajo va a ser un aspecto uniset así que lo podemos estar equipando en ambos géneros creo que el aspecto está bastante bien igualmente quiero que ustedes me comenten acá abajo les gusta o no les gusta lo que sería la temática junto con esto tenemos disponible este otro aspecto de por acá que también es posiblemente sea un próximo oro royal miren por ahí lo que sería la temática un aspecto demasiado sencillo voy a serles sincero no me llama tanto la atención pero bueno más o menos ustedes por ahí lo pueden estar viendo qué opinan referentes sobre este aspecto si está bastante sencillo no o qué dicen ustedes tenemos por acá chicos este reciclaje what the fuck arena que acabas de hacer reciclo el aspecto que tuvimos en la actualización pasada y lo atrae con la temática esta de como una colaboración de indonesia igualmente por ahí lo pueden estar viendo chicos qué opinan referentes sobre esto y estas serían las skins de esta actualización qué opinan ustedes referentes sobre esta cuál de las skins les gustó más obviamente tenemos por ahí algunas skins rescatables pero como se los digo creo que la favorita de esta actualización mía sería este aspecto por acá este de acá es el aspecto como más favorito mío a mi opinión obviamente no sé ustedes qué opinan pero bueno comentenme ustedes acá abajo si bien alguno de esos aspectos rescatables si les gusta la temática si no les gusta creo que tenemos aspectos bastante sencillitos para lo que sería esta próxima actualización igualmente chicos esta sería más o menos la parte 2 de los aspectos de la nueva actualización estén tranquilos porque no todo está del todo perdido todavía me falta por mostrarles tres aspectos que los dejé para un solo vídeo porque creo que los aspectos están algo fácilitos o al menos tienen una temática completamente diferente a lo que garena freefire está acostumbrando a traernos a nosotros así que estén muy pendientes en el canal porque posiblemente para el día de mañana o en próximamente les estaré subiendo lo que sería ese vídeo de todas maneras chicos comentenme acá abajo como se los dije al inicio cuál de las dos partes les gustó más los aspectos en la primera parte teníamos algunos buenos y en esta segunda parte tenemos algunos rescatables aunque no del todo buenos ya saben nuevamente chicos si el vídeo a ustedes les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente freefire nuevamente a verdad